Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 88 de Chainsaw Man Y antes que nada, los resultados de la encuesta de cual es la mejor chica de Chainsaw Man Y tenemos... Quan Chi, 7% Riz, 10% Koveni, 17% Power, 30% Y la ganadora con un 37% Makima Que por cierto, en este episodio va a pelear contra Chainsaw Man Vamos a ver como los demonios faltantes se lanzan contra el Principalmente el demonio lanzaría más que queriendo incinerarlo Sin efectividad Pero después al escapar se enfrenta al demonio navaja El cual logra hacer algunos cortes Pero su oponente no era el Era en realidad Riz La cual desde la parte inferior del edificio donde acaba de saltar Chainsaw Man Se propulsa a toda velocidad Tronando por completo el edificio Y tratando de hacer estallar a Chainsaw Man Antes de quedar descuartizada por él Luego vamos a estar viendo que el demonio lanza Desde una distancia tremenda Logra empalarlo Y una vez que está empalado Que al parecer ya no hay manera de que pueda maniobrar en el aire Makima empieza a atacar Y lo hace con una pistola que hasta miedo da Bang 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 Y... Si Lo lanza hasta fuera del planeta Hasta un lugar donde el aire ya no llega Y Makima dice Ya gané Porque al final de cuentas Que tanto puedes sostener la respiración Demonio Chainsaw Man Ah diablos Parece que el corazón ya no me es necesario Ok Es hora de partir Pum Se lanza hasta abajo Y se enfrenta a los cuatro Tomándolos con lo que son los intestinos Y... Los rebana A todos los que quedaban Sin problema Y ahí acabó el capítulo Chainsaw Man acaba de vencer nuevamente A todos los demonios Incluyendo a Makima Ahora Aquí va a estar el punto Sabemos que Makima no puede morir Porque esa muerte que acaba de recibir Makima Va a pasar a alguien más en Japón Por tal motivo yo sé Que lo que va a pasar en este preciso momento Es que se va a devolver A donde está Koveni Para seguir viendo que si haya completado ese nivel de Dance Dance Revolution Pump It Up Y si no saco una S Me imagino que la rebarara Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gusto el video Regalas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal siga creciendo Gracias Y hasta luego